Hola a todos y bienvenidos al canal de Bebidas TV hoy vamos a hacer el shop Bob Marley muy bueno y muy fácil de hacer lo primero, el primer ingrediente para hacer este shop es poner música de Bob Marley entonces vamos a necesitar después de la música tres chupitos, lo voy a hacer en vez de directo en un chupito lo voy a hacer en tres chupitos para que veáis como voy haciendo las capas, así os resulta más sencillo tres chupitos de una onza que son 30 mililitros y luego lo vamos a hacer en uno de dos onzas que son 60 mililitros venga, pues vamos a empezar, ¿qué necesitamos? granadina, porque vamos a hacer los colores que son rojo, amarillo y verde de nuestro amigo, ¿de acuerdo? pues venga, vamos a por ello vamos a necesitar rojo con la granadina licor de plátano o banana para hacer el amarillo y el verde lo vamos a hacer con pipermín o menta, licor de menta y con vodka, ¿de acuerdo? muy facilito venga, vamos a por ello bueno, lo primero la granadina para el rojo llenar el chupito un poquito menos de la mitad vale, ahí ya quitamos esto para el amarillo licor de plátano o banana lo mismo añadimos un poquito ahí y para el verde voy a poner aquí ahí para el verde añadimos un poco de licor de menta o pipermín un poco de vodka ahí con una cucharita lo movéis ¿vale? para mezclarlo un poquito ahí ¡buala! ya está pues ya tenemos los tres colores rojo rojo amarillo y verde venga, ahora vamos a hacer el chupito Bob Marre también podemos poner de fondo a nuestro amigo para que nos acompañe durante todo el chupito ahí música rígui no puedo poner porque tiene copyright y luego es un rollo bueno vamos a por la primera capa granadina para la capa roja ahí ahora vamos a hacer la segunda inclinarlo con la capa amarilla con el licor de plátano o banana muy lento para que no se mezcle ¿de acuerdo? ahí con paciencia vamos echando bien y ahí tenemos la capa amarilla ¿de acuerdo? mira no sé si se verá bien luego le pondremos algo para que se vea mejor y ahora vamos a ir a por la capa verde también muy despacito para que no se mezclen ¿de acuerdo? lo inclinamos y lo vamos echando ahí despacio en honor a Bob Marre a Rilly y a nuestro pequeño compañero que nos está mirando desde ahí desde el fondo ahí pues ya tenemos las tres capas rojo amarillo y verde Rilly ¿lo veis? ahí se ve muy bien ok ahora os explico cómo funcionan las capas lo que tenéis que hacer si se os mezclan ¿de acuerdo? vamos a por ello lo voy a explicar de una forma muy sencilla las capas de cualquier cóctel cualquier chupito lo que hagáis se forman por la densidad del licor ¿qué quiere decir? por los azúcares que contiene entonces como la granadina es la que tiene más azúcar pesa más y se queda abajo el licor de banana o plátano pesa menos y se queda en el medio encima de la granadina y el pipermín aumenta que pesaría a lo mejor igual que el licor de plátano al ir mezclado con vodka pesa menos y entonces se queda encima del licor de plátano con esto ¿qué quiero decir? que cuando hagáis capas y dependiendo de la marca de licor que compréis puede tener más azúcares o menos entonces ¿qué hacemos? esto es muy importante si queremos que pese más le añadimos azúcar líquida que ya sabéis cómo se hace azúcar blanca y agua calentáis un poco el agua y le echáis el doble de azúcar del agua que tengáis caliente la deshacéis y eso es el azúcar líquida ¿qué queréis? que un licor pese menos que tenéis que añadirle un poco de agua y lo rebajáis entonces ahí ya jugáis con todos los espesores de los licores espero que me hayáis entendido yo como lo sé a lo mejor lo explico para los que lo saben pero bueno ¿os habéis enterado? para aumentar el espesor azúcar y para rebajar el espesor agua bueno si os ha gustado el el sopo Marley le dais al me gusta suscribiros si queréis y bueno nada más y como siempre nos vemos en el último trago un saludo un saludo un saludo Gracias.